Manifestación multitudinaria en Bagdad para pedir la disolución de la comisión electoral y reformas políticas. Una concentración en la que han participado miles de seguidores del clérigo chiín Muqtada al-Sadr, que ha acabado con choques con las fuerzas de seguridad, que han utilizado gases lacrimógenos y bolas de goma para dispersar a la multitud. Según un responsable de la policía, al menos siete personas han fallecido y cientos han resultado heridas. Exigimos un cambio de gobierno. Queremos que entren en el poder patriotas y comiencen a reconstruir el país. Las elecciones fueron manipuladas. Cada cuatro años tenemos a los mismos corruptos. Queremos a gente honesta. La policía ha intervenido cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia las entradas de la zona verde, donde se encuentran las sedes del Parlamento y el Gobierno y embajadas occidentales. El primer ministro Haider Al-Abadi pidió en una llamada telefónica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que excluya a Irak del veto migratorio, ahora paralizado por los tribunales. Trump respondió que hablará pronto con el Departamento de Estado sobre el asunto.